con él dentro de la novela. ¿Por qué? Porque me encontré con situaciones que no... con una cierta violencia de su parte dentro de la novela que no estuvo buena. ¿En qué sentido violencia? Porque la palabra violencia es fuerte. No está bueno ahora entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo dentro de la novela. Y esto lo termina de demostrar casi un año. Pero que de griterío, de malos tratos. De griterío de palabras que no están buenas, que te digan. No, no estuvo de golpes en la mesa. Pero es re bueno él, ¿cómo? Bueno, será bueno para vos. No, para mí no. Tiene la fama de bueno. Pero, por ejemplo, porque una escena no salía bien o porque no te sabías la letra por cosas así del laburo. No, 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 no. Hay testigos, de hecho, que lo han visto en la motorhome. Pero también. Pero, Robina, perdón. ¿Y lo que te decía tenía que ver con todo esto que a vos te pasaba? Las palabras que vos te aceptabas. No, 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 era algo ahí en el trabajo. Che, yo opino esto de tal escena, opino esto. Y quizás tenía un arranque. Tuvo problemas con otros compañeros. Sí, con Facundo Chávez. O te decían las palabras. Las palabras quedan insultos. Bueno, que alguien te diga si fueras hombre te cagaría a trompadas. Eso es un montón, ¿no? Ah, eso es tremendo. No, eso es tremendo. Bueno, con Maju Lozano en la radio también tuvo un episodio feo. No, pero chicos, decirte si fueras hombre te cagaría a trompadas, tremendo. ¿Puedes decir que no es tremendo? Sí. No, estoy en shock. Yo en ese momento quedé medio en shock. Sí, no es para menos, no es para menos. Perdóname, en ese momento no estaba en shock. Porque además decís, volvería a trabajar con él. Volvería a trabajar con él, ¿sabés por qué? Porque estoy por sobre... Yo no creo que él vuelva a trabajar con vos. No, ahora con lo que voy a trabajar. No creo que te cruce y te salude tampoco. Pero después de esto, ¿qué pasó? Hay que parar, debería hacerlo. Obvio. Debería arrepentirse, eso es lo lógico. Sí. Si pasó todo esto que estás contando. Pero él escribió después y le preguntaron. Él dice que quedó muy tranquilo, digamos, con lo que dijo en ese momento. No, pero de esto, claro, pero yo quiero saber qué pasó después de esto. Ustedes lo hablaron. Después, sí, sí, después nos encontramos en Carlos Paz. Los dos estábamos haciendo temporadas y esto sí no lo puedo reproducir porque no se puede reproducir. Pero fue más violento que todo eso junto. Ay, no, no. Lo que... Es un puñal. Claro. Es como si me dijera todo eso junto en dos.